¿Qué onda raza? Los saluda Bella Yala y ahora le vamos a dar a Macario Leivan con el Coyote y su banda Tierra Santa. Vámonos recibo. Vámonos recibo. La tocan en el tono de Sol para la tuba que serían primera Sol y Re y segunda Re y La. Yo la voy a tocar como la tiene grabada el Coyote así que estará en el tono de La. Yo la voy a tocar como la tiene grabada el Coyote así que estará en el tono de La. Yo la voy a tocar como la tiene grabada el Coyote así que estará en el tono de La. Yo la voy a tocar como la tiene grabada el Coyote así que estará en el tono de La. Yo la voy a tocar como la tiene grabada el Coyote así que estará en el tono de La. Yo la voy a tocar como la tiene grabada el Coyote así que estará en el tono de La. Yo la voy a tocar como la tiene grabada el Coyote así que estará en el tono de La. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y no se les olvide comentar que más les gustaría que grabara Voy a dejar mis contactos en la descripción por si ocupan comunicarse conmigo para X cosas ¡Saludos!